Advertencia, el contenido de este video en audio o imágenes puede herir la sensibilidad del espectador, se recomienda a discreción. Amigos de Mío al Misterio, bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast de terror y misterio favorito. Y el día de hoy tenemos una charla con un amigo que ustedes ya han escuchado antes. Tenemos una charla con Carlitos. Carlitos es dueño, propietario de la marca La Firma Noble, la cual pueden encontrar por Instagram y YouTube. Pero no digo más, que Carlitos mismo se lo pueda decir a ustedes. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola Alonso, ¿qué tal? Un gusto. Después de tiempo que me invitas acá a tu programa con tus seguidores presentes. Sí, la última vez, ¿te acuerdas cuándo fue? Fue creo que con lo de Marcahuasi o lo de... Un par de años, creo. Un par de años, sí, pero con... ¿qué hablamos? El tema fue de... Conté algunas historias mías de paranormal que me sucedieron. De la niña del piso 26, creo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y también hablamos un poco sobre Marcahuasi, nuestra experiencia que tuvimos, digamos, con los hombres. Fue un buen capítulo, si no me equivoco. Sí, pero hoy vamos a hablar sobre un tema... Bueno, yo voy a proponer un tema, a mi punto de vista, muy interesante, que no se le dio mucha prensa, no se le dio mucho lugar en esos tiempos. Para ser más exactos, en 1966 ocurrió algo de lo cual la prensa, digamos que también internacional, comenzó a hablar, pero obviamente acá en nuestro país, que es Perú, no se le dio mucho valor, digamos, ¿no? No sabemos el contexto de esos años, pero ya van a ver de qué se trata. Carlitos, dinos tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Ah, sí, claro. Me pueden ubicar como la firma noble, tanto en TikTok, Instagram, también tengo algunos videos en YouTube. Este es un canal que hablamos sobre emprendimientos, negocios, dinero. También hablamos sobre noticias relacionadas a negocios, cosas económicas. Ya que dentro de todo ese mundo, digamos, de emprendimiento empresarial, hay muchas cosas interesantes que uno aprende. Y creo que por este medio podemos estar mucho más actualizados y preparados también. Y bueno, los invito a todo tu público que me siga y también para poder ahí compartir alguna data que pueda servir. Me parece interesante el tema que vamos a ver hoy día, Alonso. Yo también he investigado un poquito sobre las civilizaciones y creo que a mucha gente le va a gustar este tema que vamos a tratar. Claro, claro que sí. A ver, no sé, música de ambiente o algo así, se va a tener que ponerlo de expediente, secretos X, compadre. ¿Qué pasa si yo te hablo del mar? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El mar, wow. Se me viene... Según lo que dice la historia, el mundo está cubierto hace mucho, mucho tiempo, casi de mar, o sea, de agua. Entiendo que las civilizaciones, las primeras civilizaciones, muchos tuvieron que saber cómo convivir en este medio, ya sea para el tema de la sobrevivencia, buscar comida, trasladarse, hacer comercio. Pero el mar siento que ha sido siempre un reto para la humanidad, incluso hasta ahora. Claro, y aparte se ocultan ciertas cosas que nos pueden contar un poco de la historia y de lo que ocurrió realmente en el momento que data lo que podríamos encontrar. Por ejemplo, hace como tres, dos meses, con mi esposa estuvimos viendo bastante algunos documentales de National Biographic, en el que con un sonar mapeaban la parte baja del mar y podían encontrar algunos buques petroleros, otras embarcaciones. Por ejemplo, de la época del señor de bigotes, ya saben, 1949, ya saben. No quiero decir el nombre porque no quiero que después me pongan en el shadow, ya saben qué. Pero ya saben a lo que me refiero. Entonces, es interesante porque te cuentan la historia, cómo sería o cómo es lo que se está interpretando. Pero ahora sí agarran y se van con un equipo de investigación en una embarcación, te ponen un sonar, mapean todo el mar y se ve tal cual, en tres de todo lo que puedes encontrar abajo. Y si es de mucha, mucha importancia, todos los restos que encuentran los vuelven a subir, a reflotar y te validan de que lo que se contó realmente fue. O si lo que contaron no tenía cierto grado de validez, con eso lo validan o invalidan lo que tengan que invalidar y sale la historia tal cual. Y eso es lo interesante, lo que me gusta de lo que se puede hacer en el mar. Eso me hace recorrer un poco al documental de Titanic. Yo me acuerdo cuando era machiquillo. De James Cameron. Exacto. Porque también tiene documental. Creo que tiene dos documentales. Pero yo me acuerdo el más antiguo, cuando iban al fondo, justo en esos tiempos cuando salió la película de Titanic, creo. Se sumergían y vivían los restos de ese barco, que en la película era el más grande del mundo en ese momento. Y la verdad es que yo quería en ese momento estar ahí dentro de ese submarino, viéndolo en vivo y en directo, cómo era adentro. Entonces, hoy en día, también hace el año pasado, creo, hace dos años, vi como ya hubo un segundo documental, pero esta vez ya con mucha más tecnología. Podían, como tú dices, escanear desde el rincón a rincón, cómo eran las dimensiones de ese barco. Incluso habían ciertos, no sé cómo llamarlos, como tipos de robot pequeños que se metían dentro para ver cómo estaba actualmente. Sí, con un dron. Como por ejemplo, no sé, encontraban vasijas, tenedores, adornos. Sí, sí, ese documental del que mencionas, van con drones, obviamente acuáticos, y comienzan a pasar entre el barco, entre los salones, las salas o cuartos. Y tú comienzas a ver así como si estuviera hoy, qué chévere, viejo. Y lo bueno, miren, no es cherry, pero para quienes tienen Disney+, van a poder ver ese documental de Titanic y otros más, como el que les estaba mencionando de vestigios marinos. No me acuerdo el nombre, pero donde ustedes van a poder ver buques que cayeron, tesoros de galeones españoles, de los cuales reflotaron cantidades inmensas de barras de oro, de plata, y se repartieron entre países, lo que pudieron sacar. Todo eso está ahí en National Geographic, pero lo pueden ver en Disney+. Lo mismo que tú me has mencionado, Carlitos, ahí está, lo que tú me has mencionado de la segunda, el segundo documental. Sí, y también me hace recordar mucho, incluso también he visto películas de esos cazadores de tesoros perdidos, que son gente ya bastante experta, que tienen sus herramientas, dispositivos muy de alta tecnología, que buscan en los océanos, sobre todo por la parte central, o sea, por donde está Centroamérica, barcos que tienen bastante cantidades de oro que fueron hundidos en sus momentos, ¿no? En la época virreinal, por ejemplo, o en la época de los piratas. Y he visto una película también, no me acuerdo el nombre ahorita, donde un grupo de amigos hace eso, se dedica a eso, ¿no? Y la verdad es que son gente que son tan expertas y buenas que se vuelven muy ricos en ese trabajo. Hay peligros, obviamente, pero sí, lo que dices es cierto, y creo que es un tema bastante amplio para poder saber. Sí, la verdad que atrapa mucho, a mí me llama mucho la atención. Ahora, se cuentan muchas cosas de Perú. Perú es una anomalía en Sudamérica y en el mundo, por muchas cosas. No lo digo solamente por el tema de misterios, sino por muchas cosas. En el ámbito político, en el ámbito social, también en el tema misterios, somos una anomalía. Y si te hablamos de Perú, se te vienen mistos, leyendas, misterios. Pero también si te hablamos del mar, también se te viene. Ahora, súmale mar y mar de Perú, también peor todavía, se te vienen más misterios. Entonces, por ejemplo, ahora último, bueno, ya se sabe hace un tiempo que el mar peruano tenía muchas especies gigantes. Especies prehistóricas que ya no vamos a volver a ver, gigantes. Y ahora último se encontró un tipo de ballena, me parece. O no, un tipo de delfín. El más gigante del mundo que habitó, ¿no? Nuestro planeta. Y así vamos encontrando más y más y más. Y bueno, ahora llegó como información a mí, a través de una publicación que vi. A ver, lo pongo tal cual dice el título de la revista. La revista es Science New, el 9 de abril de 1966. Realizó una publicación sobre algo que se halló en el mar peruano. Las aguas del Pacífico contienen tesoros descubiertos recientemente por arqueólogos y oceanógrafos. Columnas de roca talladas y una grieta de 800 millas en el fondo del océano. Ahora, pongámoslos en esta dimensión. Estás un día en un paseo en el mar y, no sé, tú tienes tu dron acuático y comienzas a jugar con él, a grabar ciertas imágenes y cuando lo sumerges mucho, te das cuenta que lo que estás grabando son columnas talladas de las que quizá muchas personas tengan desconocimiento. Si te pasara esto, Carlitos, ¿tú qué harías? Me vuelvo loco. O sea, en primer lugar, sí me emocionaría mucho. Porque sabes que todo el tema de misterio me encanta. Pero, ¿más o menos cuál es la dimensión exacta que tiene eso? Las columnas son de aproximadamente dos pies o más de diámetro y sobresalen cinco pies del barro. Ok, más o menos para que nuestro público pueda entenderlo, eso en metros, ¿a cuánto equivaldría? Aproximadamente, ¿no? Ya, dos pies equivalen a 0.6 metros y cinco pies equivalen a un metro y medio. Ya, sí. Entonces, como prácticamente una ruina, algo así. Como te dije, es una columna de roca tallada. Podría ser un adorno. Tipo una estatua, pero se sabe que es más grande todavía, ¿no? Porque hay parte que está sumergida en el barro. O sea, que ya ha llegado al tope, ha llegado al suelo y está más sumergida, solo que se ve una parte. Y la foto está. Eso no les dije, ¿no? Tomaron una foto de eso. Tomaron una foto y, a pesar de que la imagen es misteriosa, ustedes la van a ver si están por YouTube o por una red social que permita video, la van a poder ver. Es más, la voy a poner de portada. La voy a poner de portada del podcast. Ustedes van a ver ahí la foto. Pero, ¿qué es también lo raro? Miren, el Dr. Menzies, quien fue el que estaba a cargo de esta investigación, no investigaba en sí encontrar la columna, investigaba otra cosa. Pero, al sumergir una especie de aparato para poder filmar, se encontró con esta columna. Y tomaron varias fotos. Pero, hasta el día de hoy, solamente se ha visto una, la cual es de la portada. Las demás fotos que se tomaron no han vuelto a ser reveladas y no se ha vuelto a tocar mucho más el tema. Ahora, ahí viene el misterio. Bueno, ¿por qué si se tomaron un montón de fotografías, ¿por qué no se revelan las demás? ¿Por qué solamente se muestra una? Y ahí quedó. O sea, es como que agarraron y dijeron, tomaron la foto, vieron que, sí, eran columnas talladas, les tomaron varias fotos y se dieron cuenta de lo impresionante que sería esto. Pero, como que algunos dicen, ¿por qué decidieron guardar las fotos en un cajón, echarles llave y que nadie más sepa de esto? Entonces, ahí viene el misterio y eso es lo que atrapa mucho a las personas. Sí, efectivamente, me compartiste la imagen. Son como que piedras bien talladas. O sea, obviamente ya el mar hace tipo un desgaste, ¿no? Pero eso me hace recordar mucho, Alonso, a nuestro viaje a Marcahuasi. Me acuerdo que también vimos rocas. Con formas. Algunos nos decían que era parte... Algunos decían que había teorías que era por una civilización que los talló y otros decían que fue solamente la naturaleza. Igual siempre hay ciertas dudas, misterios. Pero acá veo que prácticamente tiene como tipo una dirección medio paralela, ¿no? Es como si alguien lo hubiera... O gente, personas o civilizaciones lo hubieran como que tallado de una manera. Y eso se ve mucho también en ciertas civilizaciones antiguas que usaban esos tipos de... No sé si llaman los monolitos o simplemente estatuas para hacer adoraciones, sacrificios, como centros religiosos quizás. Pero sí me hubiera gustado o nos hubiera gustado ver las demás fotos para ver si hay como cierto sentido. Porque si solamente vemos esta foto, yo podría pensar... Ah, puede ser una casualidad, ¿no? Puede ser parte quizás de que algo cayó y se formó de esa manera. Claro, mientras más información tenemos, o sea, más fotografías, podemos llegar a algo más exacto y decir, miren, sí, son columnas talladas. ¿Talladas, pero por qué? ¿Por la naturaleza? O sí, son talladas de manera... de algo inteligente, ¿no? Y esto es lo que se menciona mucho, de que no hay manera de que la naturaleza haya podido tallar estos dos pilares de roca. Han tenido que ser talladas por alguien. Obviamente tendría que ser una persona. Y ahí es donde otros medios comienzan a decir, la Atlántida perdida se encontró. Bajo Perú hay ciertos vestigios de una civilización perdida. Algunos mencionan Atlántida, otros no lo mencionan. Porque ya adelantarse mucho a los hechos es... Es a veces osado. Pero bueno, es... Dime. Una vez escuché... Bueno, no, no escuché, leí un libro. Ahorita no te voy a nombre, pero mi bien lo tenga, te lo paso. Sobre civilizaciones perdidas, en la cual hablaba sobre la Atlántida. Y muchos hablaban antes de sus ubicaciones, ¿no? Otros decían, no, que está... Como es Atlántida, estaba por el océano Atlántico. Otros decían, no, que estaba por África. Que estaba por cerca a las islas de Europa. Pero había una teoría bastante curiosa que decía que Atlántida posiblemente estaba por Perú. Más o menos en la dirección entre Oceanía y la parte de Sudamérica, digamos que en ese centro. Entonces, como que esto... No digo que eso sea una teoría bastante válida, pero como que me se viene a la mente que posiblemente sea una civilización bastante cercana a eso, lo que se llamó la Atlántida en su momento. Claro. O sea, hay mucha información, poco medible en algunos casos, porque no hay algo que concrete. Mira, aquí es el lugar del que se habla, pero hay información en la que tú puedes decir, sí, efectivamente en esta parte hubo una civilización. Pero no podemos determinar cuál. Entonces, si tú encuentras vestigios de 10 civilizaciones que desaparecieron y están en el mar, ¿cuál de todas esas 10 es la Atlántida? No hay nada concreto que te lo pueda decir. Ahora, en la imagen, en la publicación de la revista Science News, recuerden que Science News es una revista científica. O sea, ahí no te van a poner tonterías, no te van a poner cosas que yo creo, son investigaciones serias. O sea, ahí ellos no te pueden mentir y no les conviene por el tema de reputación. O sea, no es cualquier revista, no es como que... Hay una revista detrás, yo. ¿Cómo? Hay una investigación detrás. Claro, hay una investigación detrás. Y el objetivo de esa investigación, como les digo, no era en sí encontrar los pilares. La investigación era otra. Simplemente ellos se toparon con los pilares de casualidad, porque si ellos seguían su investigación tal cual, imagínense, nunca se iba a encontrar estos pilares, nunca se iba a hablar, nunca iba a hacer rebote en la prensa internacional. Y ahí quedaba todo. Pero bueno, voy a pasar a leerles la revista. La revista es Science News. Es la número 89, la entrega 89. Donde se menciona todo ello está en la página 239. Y fue publicada el 9 de abril de 1966. Ahora, antes de que puedas leer, digamos, el artículo o partes del artículo, por si acaso buscaste si hay otra noticia desde esa época, que es de los años 60 hasta la actualidad, que mencionan sobre esos vestigios, o sea, algún otro medio, revista, video, quizás, o no se sabe nada más después de que se publicó esto. Sí, hay por lo menos 3 a 4 medios más que mencionan sobre este artículo en la época. Uno de ellos es Daily News Song, un diario en Estados Unidos. También menciona sobre esto, pero lo menciona como Se encuentra evidencia de una ciudad hundida. Eso es lo que publicó un diario. Pero, ahora paso a relatarles la fuente en sí, la revista tal cual. Y dice lo siguiente. Se encontraron extrañas columnas de rocas talladas, mostradas en la portada de esta semana. Algunas, con escritura en ellas, han sido vistas por cámaras a 6.000 pies bajo el mar frente a la costa de Perú. La foto es crédito de la Universidad de Duke. Esta desconocida Atlántida del Pacífico se encuentra demasiado profunda para ser explorada desde un barco de superficie, dijo el doctor Robert Mencies, director de investigaciones oceánicas del Laboratorio Marino de la Universidad de Duke. Se necesita un vehículo móvil de buceo profundo para una observación precisa. Se avistaron dos columnas verticales, de aproximadamente dos pies o más de diámetro, sobresaliendo cinco pies del barro. Dos más se habían caído y estaban parcialmente enterrados. Y se vio otro bloque cuadrado angular, dijo el doctor Mencies. Las piezas fueron avistadas desde un barco de superficie que llevaba un aparato para bajar cámaras a unos pocos pies del fondo del océano. La investigación del crucero oceanográfico Anton Brun duró seis semanas frente a las costas de Perú y Ecuador en las aguas de Mill Edward Deep, una profunda fosa que desciende casi 19.000 pies en algunos lugares. El crucero fue patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias. Las columnas hundidas se encuentran a unas 55 millas de la ciudad del Callao, el puerto de Lima, capital de Perú. Esto está cerca del Anillo de Fuego, la zona de terremotos y volcanes activos que rodea el océano Pacífico. El área estuvo cubierta por al menos 600 pies menos de agua de mar hace unos 11.000 años, en la época de grandes glaciares de la Edad de Hielo, dijo el doctor Mencies. La zona ahora se está hundiendo lentamente. Ahora que se pueden realizar más investigaciones, el doctor Mencies es cauteloso al explicar qué podrían ser los cinco fragmentos. Quizá los pilares cayeron a la trinchera desde una isla española cercana, dijo. Se han encontrado antiguas ruinas incas en esa zona y ahora se cree que en las cercanías existieron civilizaciones muchos años anteriores a los incas. El doctor Mencies se topó con los misteriosos pilares marinos por accidente, mientras buscaba especímenes de un pequeño molusco llamado Neopilina, uno de los fósiles vivientes más antiguos del mundo. El buque de búsqueda estaba sondeando lentamente la profundidad de Milwet Edward, que contiene las aguas más ricas del mundo y que está repleta de vida marina. La mayoría de las trincheras submarinas están casi desprovistas de vida, dijo el doctor Mencies. Pero la cálida corriente de Humboldt que fluye sobre ésta ha alentado las actividades de casi todos los tipos de criaturas marinas que se encuentran en aguas pocos profundas. Mientras recolectaba alrededor de 60.000 especímenes de animales marinos y tomaba mil fotografías submarinas, el doctor Mencies notó las ruinas hundidas. No hemos encontrado estructuras como éstas en ningún otro lugar, afirmó. Nunca antes se había visto algo así. Noticias Científicas, 9 de abril de 1966. Wow, qué misterio. Me hace recordar mucho a las culturas pre-incas de Perú. Bueno, pre-incas son realmente bien Perú. Como por ejemplo, cultura Paracas, Lula Lima, los Nazcas. Hay muchas otras culturas que quizás en su momento tuvieron que poder adaptarse al desierto, pudieron adaptarse a su forma de vida, también hacer calmar. Y me hace pensar que quizás detrás de todas esas culturas, muchos años atrás, también hubieran otras culturas que quizás todavía no se tiene conocimiento. Y que quién sabe, por ejemplo, así como hubo un terremoto fuerte en Lima, hace ya muchos años, que prácticamente desapareció o inundó varios distritos. Quién sabe que quizás hubo algunas culturas que se desarrollaron justo en la costa, hubo un terremoto fuerte desconocido en el archivo y que también los hundió. Pero que tuvieron quizás algunos avances o fueron pilares para las otras culturas que ahora ya conocemos, para su resurgimiento. Me hace pensar muchas cosas y sigo todavía con la duda de que por qué no se publicaron las otras fotos para tener más conocimiento de ello. Claro, y hasta el día de hoy tampoco se revela nada más. Hay muchas teorías. Hay algunas que son más convincentes que otras. Y bueno, yo voy a mencionar dos, las cuales son. La primera es que, como se supo que hay civilizaciones incas contiguas cerca, puede ser que uno de estos pilares les pertenezca. Y bueno, con suma razón, ¿no? Pero, ¿cómo llevarla tan profundo o tan lejos a esa distancia en el mar? El tema es que probablemente, probablemente en esos tiempos, todavía el mar no esté a tal cantidad de altura, lo que permitiría poder caminar o pasar por allí. Ya con el tiempo, el mar se eleva y sumerge todo lo que una vez estuvo en esa parte. Pero, también hay una curiosidad porque se dice que hay como cinco pilares. ¿Por qué solo cinco y no más? Se supone que si habría una civilización o un grupo de personas vivió allí, se deberían encontrar más cosas. Pero esta también, esta duda cae porque sabemos que el mar lo abraza todo y se lo lleva. Y puede mover muchas cosas pesadas y a lo largo del tiempo va degradándolas también. Entonces, es probable que estos cinco pilares hayan quedado allí. Simplemente, con el paso del tiempo, muchas cosas fueron repartiéndose en distintos lugares por las corrientes. Hasta quedar solamente lo que más se sostendría. Y la segunda teoría es que un galeón español, el cual llevaba ciertos pilares o ciertas cosas, en algún momento tuvo que deshacerse del peso. Y si no se deshacía del peso, también pudo haber caído, pudo haber sido hundido. Pero, ¿por qué no se encuentra una embarcación allí? Porque, como sabemos, las corrientes son fuertes y comienzan a mover todo lo que encuentran y que puedan mover que están en ellas. Y entonces, quedando solamente estos pilares de rocas pesados. Y también la duda es, ¿por qué los galeones llevarían rocas y no otras cosas que le den más dinero o algo de lo que más sacar provecho? Y ahí va la duda, ¿no? ¿Por qué llevar pilares? Bueno, hay muchas cosas que se puedan interpretar y se puedan decir sobre esto porque se podría decir, a alguien les gustó estas columnas talladas y simplemente las quería porque por capricho tú puedes pedirlo. No sé, en una monarquía, hasta un general o alguien los puede pedir. Y tú, caballero, nomás los tienes que llevar. Puede ser, es una teoría un poco, quizá, no tan cercana a lo que uno podría pensar. Pero a veces lo que menos impensado es, muchas veces es. Y eso pasa en casi todo, ¿no? Como les digo, son de las dos teorías más sonadas y que, de cierta manera, tienen más sentido, ¿no? Que un galeón español pudo trasladar estas columnas y, por llevar mucho peso, tuvieron que aligerarlo y dejar que caigan ya y perderlas allí. Y la otra es que, con el paso del tiempo, la civilización que estuvo allí, al momento de que la civilización desapareció o se mudó de lugar, el mar poco a poco, a lo largo de los años, comenzó a agarrar terreno y quedaron los pocos vestigios que se podrían encontrar. Nada de esto se podría mencionar o las teorías podrían ir disminuyendo poco a poco si se revelaran más fotografías. Porque, desde lo personal, yo diría, ¿no? Si hubieran al menos 10 fotografías, se podría interpretar, miren, no solamente son 5 pilares, de repente son unos 12 o unos 30. Podríamos decir, sí, efectivamente podría haber una civilización, porque son bastantes pilares. Entonces, la teoría del galeón español se caería, porque transportar 30 pilares tendría que ser bastantes galeones y todos depositarlos, todos arrojarlos a la vez. No tiene mucho sentido. Y si salieran más fotografías, de las cuales, obviamente, la Universidad de Duke no ha querido revelar, y tiene sus derechos y tendrá sus motivos. Algunos creen que no las revela porque podría cambiar el rumbo de la historia, de muchas cosas que conocemos, y para no alterar eso, o no crear una especie de psicosocial, lo dejamos allí y que las cosas sigan como tengan que seguir pasando. Me gustan esas dos teorías. O sea, me cuesta imaginar cómo serían esos tiempos. No sé, un ejemplo, soy un virrey, no sé, me gustan ciertas estatuas, no sé, ya sea por una manera decorativa, y digo, oye, llévalo a España para que lo tengan como en un museo, no sé, se me viene a la mente. Entonces, creo que no son teorías tan locas, entre comillas, sino son muy reales. Pero la que más me gusta es, y la que estoy un poco más de acuerdo, es con esa de que antes, una civilización muy antigua quizás estaba establecida en la costa, y la costa no era lo que ahora es la costa, ¿no? O era, digamos, tenía mucho más espacio. Y que posiblemente hubo un terremoto, como mencioné, que haya inundado. Aunque yo también podría exponer otra teoría, ¿no? Que puede ser quizás islas, ¿no? Hace bastantes años, cientos, miles de años atrás, que habían cerca a la costa, en que obviamente las islas son muy susceptibles a que sean inundadas quizás, ya sea por una catástrofe natural y ser totalmente cubiertas. Entonces podría ser, es una teoría. Eso me hace recordar mucho también a la civilización de los minoicos, ¿no? Que más o menos fueron en la época de 3000 a 1000 antes de Cristo. Me gusta mucho la historia de esta civilización, ya que ellos se establecieron en la isla de Creta y tuvieron grandes avances en infraestructura, en tecnología. Incluso algunos dicen, hay teorías que posiblemente ellos eran los de la Atlántida, ¿no? Se dice que a través de una erupción volcánica, esa isla, bueno, esa civilización quedó totalmente destruida, totalmente desaparecida. Y más o menos eso se me viene a la mente cuando escucho ese tipo de historias. ¿Posiblemente habrá o hubo alguna civilización que estuvo en una isla cerca a la costa de Lima y quedó sepultada o inundada? No sé, se me vienen muchas cosas a la mente. Y yo creo que tu público también está creándose ciertas teorías que pueden ser bastante reales. Claro. Imagínate también estar en esa época, en 1966, y que tras una investigación se pueda leer en un medio de prensa escrito lo que se ha encontrado, ¿no? Y tú ponerte a pensar, oye, porque sabemos que en esos tiempos la comunicación no era como ahora, bueno, que era mucho más rápida. Y en esos momentos es como que comienzas a fantasear, comienzas a preguntarte, bien, vamos a saber un poco más sobre la historia en estos momentos. El periódico Daily News Song menciona que muchos colegas de Duke se encontraban entusiasmados por la posibilidad de encontrar más columnas talladas llenas de jeroglíficos, de lo que aparentemente sería una ciudad hundida en el Pacífico, y que esta evidencia hasta ahora sugiere que es uno de los descubrimientos más emocionantes de ese siglo. Obviamente también comienzan a mencionar lo que he leído de la revista, ¿no? De que estas columnas fueron encontradas tras haberse hecho una investigación, porque se buscaba especímenes de un pequeño molusco llamado Neopilina, y con sorpresa se encontraron estas columnas, ¿no? Porque imagínate que no, ni siquiera hubiera habido esa investigación, no hubiera habido financiamiento para investigar sobre ese molusco. Nunca se hubiera encontrado con esas columnas, nunca hubiera habido fotografía y hasta el día de hoy seguiría ahí enterrado bajo las aguas, y no se sabría de ese misterio, ¿no? Es un misterio porque no se sabe mucho más de eso, ¿no? Y atrapa mucho, sí, porque uno quiere saber la verdad y quiere desvestir. Tengo una duda, y hasta el momento, hasta la fecha de hoy, ¿algún medio quizás no le interesó esa noticia, un medio peruano no le interesó esa noticia sobre esa civilización? ¿Por si acaso llegaste a averiguar algún archivo quizás de algún diario conocido acá en Perú? Estuve averiguando, pero lo que he podido tratar de encontrar al menos por internet, no. En un medio peruano, no. Probablemente los archivos que tengan cada uno de los diarios en esa época, quizá por ahí alguno que otro haya mencionado algo pequeño. Mira, yo me aventuro a decir que no, porque no he encontrado nada más. Cada diario, cada programa de noticia tiene su archivo. Van archivando todos los documentales, notas periodísticas, todo lo que hacen, lo archivan, y de ahí uno puede investigar y sacar a la luz. Ahora, si un diario hace mucho tiempo en Perú publicó algo de esto, y el diario ya no existe, es muy probable que esos archivos también hayan desaparecido, o estén en alguna caja, porque obviamente antes no era, no se digitaliza como ahora. Entonces, todo es papel. Y si el papel no está desgastado, o el diario ha quebrado, y ya no se tiene conocimiento de ese diario, es muy complicado sacar una nota que hable específicamente de lo que publicó la revista. Y bueno, y si lo tiene un diario o un medio periodístico que aún sigue con vida, tendríamos que esperar a que ellos quieran sacarlo, pero como no es tendencia eso, no vende mucho, no vende nada, entonces, ¿para qué lo van a poner? Es simplemente quitar espacio a otra noticia, a otra nota periodística, que quizá les dé más clics o les dé más ingreso de dinero. Entonces, no. Por el momento no he podido encontrar de otro medio local. Sería, no sé, me pongo en un escenario de que, claro, en esos tiempos también, que 70s, 80s, 90s, o incluso hasta hoy, ¿no? No muchos le toman importancia a temas culturales, temas, quizás antropológicos, pero quizás hoy en día hay mucha más variedad de opciones de, digamos, de temas. Entonces, yo sé que quizás puede haber hoy en día investigadores ya modernos, contemporáneos, que se pueden atrever a, ok, eso es una investigación de los 60s, pero obviamente no creo que esas estatuas, monolitos, pilares, estén desaparecidos. Yo pienso que todavía están ahí. Entonces, quizás puede ser cabida para que algún nuevo investigador pueda ir y ver en qué estado están ahora. Y posiblemente quizás buscar más restos con toda la tecnología que ahora tenemos y las facilidades y accesos también. Y posiblemente tener una actualización y, quién sabe, quizás poder tener más muestras o algo mucho más cercano a lo que en verdad haya sido eso, ¿no? Una civilización, una ciudadela o simplemente algún resto que quisieron robarlo de alguna parte del Perú y se cayó. Creo que hoy en día eso puede dar bastante puertas para saber la verdad. Lo que mencionas, ¿no? Si se hiciera otra investigación u otra expedición para poder saber más sobre estos pilares y hasta quizás reflotarlos es muy difícil. Primero, alguien se tiene que interesar. Después de interesarse, alguien tiene que tener los equipos. Y después, o mejor dicho, lo que no mencioné y debí haber mencionado primero, dinero. Porque sin dinero no lo vas a hacer. Una financiación, ¿no? Una inversión, digamos, quizás. Claro, tienes que invertir. En los documentales que les mencioné que encontraban tesoros marinos y reflotaban algunos, si para pequeños tesoros o cosas que no pesan muchas toneladas. Hay algunas que sí pesan toneladas, eso sí. Pero no están tan hundidos bajo el mar. No están a muchos pies. Es como que muy difícil, muy complicado. Ahora imagínate subir pilares que quizás pesen toneladas. Tú necesitas todo un buen equipo. Necesitas permisos. Necesitas dinero, inversión. Y necesitas el equipo correcto. Me refiero a personas y equipo como dispositivos y todo lo demás. Si es que los quisieras subir. Si solamente quieres fotografiarlos o grabarlos bajo el mar. Igual, es un equipo caro. Pero no es lo mismo que subir esos pilares. Que yo creo que sería lo mejor. Aunque sea subir uno para poder investigarlo. Pero todo eso es muy complicado. Alguien se tiene que interesar. Se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que conseguir permisos. Se tiene que tener dinero. Se tiene que tener el equipo necesario. Y no sé. Yo creo que es a veces muy difícil de convencer en esos casos. Porque ¿qué pasa si solamente son cinco pilares? O son tres. Y no son de una civilización perdida. Algunos se decepcionarían. En mi caso no. Porque se reflotan esos pilares. Y al reflotarse esos pilares. Tú puedes saber de dónde los han traído. Imagínate. Traerlos desde el centro de Perú. Y que estén ahí. En el mar. Es como que tanto han viajado esos pilares. Ahí también habría misterio. Pero bueno. Es lo que hay. Ya saben. Dinero. Inversión. Personas. Equipos. Es todo un tema. Lo que dices es cierto. En verdad. Hoy en día hay muchos. Se puede decir. En investigaciones. Que está todavía en cola. Por lo mismo que faltan esos recursos. Por ejemplo. Hace último escuché sobre la cuella de los tallos. No sé si ya hablaste alguna vez en tu programa. Y se tiene la ambición de hacer una nueva expedición. Pero ya así. Mucho más profesional. Con mucha gente. Con muchos investigadores. Pero todavía no se tienen los recursos necesarios. Como el financiamiento. O empresas. Que quizás. O no sé. Universidades. Que quizás quieran también ser parte de eso. La financiación. El tiempo. La disponibilidad. El acceso. Los permisos. Ya que hoy en día. Los países. Son mucho más estrictos. En ese punto. Pero yo estoy seguro. Que muchos de tus espectadores acá. Seguro. Estarán con muchas ganas. De ser quizás. Partícipes de estas investigaciones. Como yo también. Me gustaría. Entonces. Así como el Titanic. Que te mencioné. Bajar quizás con un submarino. O con un dron. Revisar cada detalle. Y encontrar muchos misterios. Debajo del mar. Es lo que muchos queremos. Bueno Carlitos. Y ahora. ¿Qué nos has traído. Sobre civilizaciones perdidas? Que también es un tema. Que abarca muchas cosas. No necesariamente. Pérdidas bajo el mar. Pueden ser pérdidas. En otras circunstancias. Pero ya que estamos también en el mar. Bueno no sé. ¿Qué nos has traído? Estaba averiguando. En unas civilizaciones. Muchos ya. Quizás. Conoce. El tema de las civilizaciones perdidas. Creo que es un tema. Muy amplio. Y con muchos misterios. Tengo entendido. Que allá por los 50, 60, 70. Incluso hubo bastantes investigaciones. Pero que por alguna razón. Ya no hay tanto hoy en día. Por ejemplo. Una de las civilizaciones. Que mucho me llama la atención. Que está justo en parte. Del sur de Chile. Es de la cultura Rapa Nui. Que son digamos. Los primeros pobladores. De la isla de Pascua. Que muchos. No se saben. Cómo llegaron a esta zona. Y que hasta hoy. El día de hoy. Todavía hay un misterio. De su desaparición. Para los que quizás. No se ubican bien. Quizás. Se le viene a la mente. Cuando le digo. Las piedras Moai. Que son como tipo. Unas piedras. Con forma de cabezas. Grandes. Gigantes. Tipo humanoides. Digamos. Esta civilización. Digamos. Se podría decir. Que son partícipes. De la construcción. De estos monumentos. Que igual. Muchos todavía. No saben. Ni siquiera. Cuál es su función. Otros creen. Que son como tipo. Observadores. Como guardianes. Algunos. Lo relacionan. Al tema astronómico. Pero. Todavía sigue siendo un misterio. Y el misterio. De su desaparición. Todavía. Sigue presente. Hay varias teorías. Algunos dicen. Que quizás. Fue el hambre. O el tema. Cuando llegaron. Los conquistadores. Trajeron. Quizás. Algunas cosas. Como por ejemplo. Las ratas. Y empezaron a. Afectar. El ecosistema. De esas zonas. Por enfermedades. Por enfermedades. Algunos dicen. Que no. Que fue un desastre natural. Y que desaparecieron. De la nada. Pero igual. Sigue siendo un misterio. Y mucho más misterio. Siempre me ha causado. Esas piedras moai. Que son gigantes. Otros. Que también. Justo. Estás hablando mucho. Del tema del mar. Se me viene a la mente. Y acá mucha gente. Que es fanática. De las civilizaciones perdidas. Seguro. Se le viene a la mente. Cuando digo. Los pueblos del mar. Los pueblos del mar. Que no se sabe. Mucho. Más que quizás. Algunas historias. Que quedan registradas. Ahí. En algunos vestigios. De la cultura egipcia. Hablan que fueron. Como tipo. Bandas de piratas. Del mar mediterráneo. Que amenazaban. A los hititas. Y a los egipcios. Allá. Por lo que. Por el más o menos. 1200 antes de Cristo. Según los libros. Digamos. Lo que está. Lo que se reporta. Es que. Estas ciudades. O esta gente. Eran como que. Los enemigos. Número uno. De los. De los egipcios. No sé si los número uno. Pero eran enemigos. Que paraban. Molestando. Estar detrás de ellos. Y que. Su desaparición. También igual. Fue un misterio. Algunos dicen. Que no fue. Un pueblo. Sino que ellos. Pertenecían. Quizás. A lo que yo mencioné. Hace un momento. A la civilización. De los minoicos. Otros dicen. Que no. Que simplemente. Fueron. Unos bárbaros. Que molestaban. Pero todavía. Sí. Un misterio. Por su desaparición. Lo único que se sabe. Lo último de ellos. Es que fueron derrotados. Por los egipcios. Cuando intentaban. Invadir otra vez. Porque paraban. Invadiendo. O. Haciendo el boroto. Las ciudades del egipcio. No. Era. Prácticamente. Su punto de. Su objetivo. Clave. Pero. Hasta el día de hoy. No se sabe. Cómo desaparecieron. Existen varias teorías. Pero. Queda todavía. En un misterio. ¿Y cuáles serían esas teorías? Esas teorías. Puede ser que. O sea. Al no. Alcanzar su objetivo. Se. Empezaron. Como que. A dispersarse. A formar entre otros tipos de pueblos. Irse a otros lados. Pero las teorías. Mucho más. Digamos. Más populares. Es que. Fueron atrapados por los egipcios. Muchos de ellos. Se volvieron esclavos. Otros lo vendieron. O simplemente fueron aplastados. Totalmente por. Por ellos. Pero igual. Sigue siendo un misterio. Porque muchos investigadores creen que. Eran un grupo tan guerrero. Tan persistente. Que posiblemente. La teoría es que se hayan. Unido a otros clanes. Se hayan metido a otros pueblos. Y así se hayan como que dispersado. Se hayan ganeado con distintos. Exactamente. Pero todavía ha sido un misterio. Porque. Era. O sea. Según los registros de la historia. Era una civilización tan fuerte. Que. Simplemente hacerlo. Desaparecerse de esa manera. Todavía. Para muchos. Es increíble. Otra civilización. Que también. Se me llama mucho la atención. Y esto seguro lo sabrán. Muchos de tu público. Que son de. De México. De. Quizás que no soy bien de Centroamérica. Que es los Olmegas. ¿No? Que son una de las primeras civilizaciones. De hace más de 3.000 años atrás. Conocida como la madre cultura de Mesoamérica. Lo que más me llama la atención de ellos. Son sus estatuas. ¿No? Por ejemplo. Las cabezas talladas. Que son unas estatuas. Que tienen. Una talla. Una medida bastante alta. Y que. Todavía. Digamos. Desde su desaparición. Del año 400. Antes de Cristo. No se sabe. Si como. Qué pasó con ellos. ¿No? Hay muchos factores. Que quizás fuera el tema de. También. Que fueron. Quizás arrasados. Por algún tipo de enfermedad. O simplemente. Se distribuyeron. Y fueron a otros lados. Pero todavía sigue siendo un misterio. Ya que ellos. Se considera que fueron la cuna. Para que. Civilizaciones como las. Aztecas. O los mayas. Posteriormente. Nacían. O los mayas. Igual. Igual. Pienso que. Todas esas teorías. De desapariciones. De. Quizás. Cambios. Hay. Mucho todavía. Por investigar. Y. Esto. Ahora que hablas. Sobre. Lo que hay. En. Lo que se encontró. Acá. En. Estos pilares. Pienso que quizás. Detrás de eso. Hay toda una historia. De. Ciudades. De quizás. Teorías. Que se puedan todavía. Que hay mucha por salir a la luz. Yo me pongo a pensar. Estos pilares. Si tuvieran ojos. Que es lo que han visto en el pasado. Uy. Si estos pilares tuvieran una cámara. Unos ojos. Que es lo que podríamos rescatar. De todos los acontecimientos que han vivido y ocurrido. Y que han pasado a través de ellos. En primer lugar me gustaría saber. Más o menos de qué año son esos pilares. Si hay una manera de poder saber. Más o menos de qué fecha data. O sea. Si es que una manipulación humana. Para conocer más o menos de qué época están esos pilares. Si son quizás años antes de Cristo. Después de Cristo. Y bajo qué condiciones estaban. Entonces ahí. A partir de eso. Creo que uno podría como que hacer una línea. Ah ok. Fue hace dos mil años antes de Cristo. Ah ok. Digamos que estaba alineada a ciertas culturas. A ciertos periodos. Y de ahí poder como que. Saber. Ah ok. Entonces estos pasaron por esto. Por esto. Por esto. Pero creo que hay mucho. Mucho por investigar. O ahora que sacas a la luz. Estos tipos de noticias. Ya están. Muchos. Para muchos están olvidadas. Creo que. Va a servir como antecedente. Para quizás muchos de tus. Ollentes puedan compartir. Puedan contar. Y esto pueda. Porque no. Salir otra vez a la luz. Quizás algún medio se interese. Y pueda dar otra vuelta. Y hacer alguna investigación. Al respecto. Claro. Porque cuando algo trae eco. Es porque algo trae. Hay algo más. Bueno Carlitos. Dime. Cómo podemos. Encontrarte otra vez. Por tus redes sociales. Claro. Les invito a todos tus oyentes. Que me siguen en. La firma noble. Lo pueden encontrar. En tiktok. En instagram. Estamos. Mayormente presente. Tenemos. Ahorita puedes encontrar. Contenido de todo tipo. Relacionado a negocio. Dinero. Emprendimiento. Vamos a seguir. Sacando contenido. Con temas de economía. Finanzas. Para que. Hay muchos que quizás. Tengan conocimiento. Algunos no tanto. Pero puedas. Seguir en tu día a día. Por ejemplo. Cómo manejar tus gastos. Diarios. Para algunos. Quizás sea algo. Algo muy fácil. Simple. Y en verdad es fácil. Pero a la hora de hacerlo. Muchas veces. No lo tomamos en cuenta. De una manera correcta. Ahí dejo algunos consejos. Algunos tips. Para tener en cuenta. Más bien Alonso. Gracias por invitarme a tu programa. Ha sido muy interesante. Hablar sobre estos temas. Yo sé que. Esto recién. Es como la punta del iceberg. Sí. Porque hay mucho más que hablar. Van a ver. Muchos más noticias. Yo sé que. Por ahí vas a encontrar más. Vamos a estar atentos. A lo que tengas para mostrarnos. Y yo encantado. Si me invitas. En otra oportunidad. También puede compartir. Algunas cositas que yo sé. Y también. ¿Por qué no? Aportar a tu público. Y ya saben también. Que pueden encontrarnos a nosotros. Como Miedo al Misterio. En Apple Podcast. En Spotify. En Deezer. Y si quieres vernos en formato de video. En YouTube. En Facebook. Y en TikTok. Como Miedo al Misterio. Gracias Carlitos. Por estar con nosotros hoy. Y gracias a ustedes. Quienes nos escuchan. Y nos vemos más adelante. En otro capítulo. De su podcast de terror. Y misterio favorito. Miedo al Misterio. Miedo al Misterio. Miedo al Misterio. Miedo al Misterio.